Prefiero aquella mentira en que todos somos iguales Pero no aquellas verdades que nos quitan signos vitales Soy de los pocos que se enamoran de besos, escritos, recitales Pero jamás de cosas materiales Tal vez debería estar feliz porque ya no hay de pasar hambre O tal vez debería estar triste porque se olvidarán de mi verdadero nombre Y sé bien que la vida no es de colores Y que quede claro que no hago música para ganar dólares Al carajo las video reacciones que más que las reproducciones Soy sincero en cada escrito plasmado en mis reglones Tal vez debería estar jodido porque en muchas ocasiones he mentido O tal vez debería estar bien porque haber mentido fue lo mejor Prefiero aquella mentira en que todos somos iguales Pero no aquellas verdades que nos quitan signos vitales Y sé que tengo que seguir antes que se acabe mi tiempo Y sé que tengo ya la piel arrugada y sin saber expresar un sentimiento Y sé que tal vez tengo daños mentales Y sé que a todos nos enamoran cosas desiguales Pero soy de los pocos que se enamoran de versos, escritos, recitales Y sí, prefiero aquella mentira en que todos somos iguales Pero no aquellas verdades que nos quitan signos vitales Mi mente me dijo vivimos buscando libertades naturales Mientras somos esclavos de la tecnología Y sí, la vida no siempre sigue a veces solo pasan los días Y sí, mis noches más frías han sido aquellas en que el amor se convirtió en compañía Y lo mejor de la vida es que nadie ha sabido realmente cómo se vive Y sé que la muerte me envidia y me cela Porque soy la vida que quiere y no tiene y desea Y sí, soy de los pocos que se enamoran de versos, escritos, recitales Pero jamás de cosas materiales Y sé que la vida no siempre sigue a veces solo pasan los días Y sí, mis noches más frías han sido aquellas en que el amor se convirtió en compañía Yo prefiero aquella mentira en que todos somos iguales Pero no aquellas verdades que nos quitan signos vitales Las camareras de un motel son las que mejor saben Que el amor no distingue a sexos ni edades Disfruta los pequeños instantes, de eso se trata la vida Y quizá debo recordarles que solo hay una vida Y sí, la vida no siempre sigue a veces solo pasan los días Y sé que la muerte me envidia y me cela Porque soy la vida que quiere y no tiene y desea Ch 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 ¡Gracias!